Una vez más, estoy de pie al borde del infinito. ¿Qué yace más allá del sendero oscuro? ¿La muerte? No, no es tan simple. Lo mejor de mí quedará en las cicatrices que dejo. No le temo a la oscuridad. Me enfrentaré a las sombras. No confiaré en nada más que en mi fuerza. Encontré mi límite en mil ocasiones y aún así sigo avanzando. Cada error ha sido una lección. Ahora haré que aprendan a temerme. Me convertiré en lo que debo ser. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué? No. 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 Gracias.